¡Dale, San Nicolás de Julio! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, huyeros? ¿Cómo estamos? Pura huya nuevamente acá. Un capítulo más. Bienvenido, Darwin. Nuevamente, ¿cómo estás tú, pana? Hay opiniones. ¿Opiniones? Hay opiniones. ¿Cómo se parla de las opiniones? En lo personal estamos bien, gracias. Ah, bueno. ¿Y en lo demás? ¿También? ¿También? Sí, sí, sí. No hay mucho de qué quejarse. ¿Por qué lo preguntas? No, lo pregunto porque te veo algo alterado el día de hoy. Alterado. Comiéndote las uñas. Mira cómo estás. No, no, no. Básicamente estoy viendo que no sé que tu modo de ser hoy por lo menos ha cambiado un poco. Cuéntanos al respecto. Más allá de que Calazán está de por medio. No, Calazán siempre está de por medio. Siempre está allí. Y es infaltable. Infaltable para nosotros. Mira por acá. Cosaca. Las rubias como siempre. Cosaca. Insisto. Marico, pero te aconsejo solamente por temas, bueno, humanos. La variedad existe. Prueba distintas cosas. No me hagas hablar del tema. Es capaz que no censuren el programa. Pero en fin. Fíjate. Mira lo que tengo acá. ¿Qué es eso? Kumachi con termita. ¿Qué vaina es eso? Viene de Canaima. De Canaima. Es un preparado. Tiene termitas adentro. Tiene termitas. Y bueno, nada. Simplemente incrementa el vigor sexual. Me lo recomendaron. Alguien que lo necesitaba. Y que bueno, logró estabilizar su vida con esto. Así que. ¿Tú no fuiste para Canaima hace unos días? No. No lo conozco. ¿No te lo trajiste tú? No fui yo. No fui yo. No fui yo. Así que entre calazas. ¿Y cómo trabajan las termitas? Bueno, ni que esta vaina fuera Nacho en las geográficas. Ya va. Estoy hablando de esto. Y punto. Cosaca, Calazán. Son una invitada que realmente es de lujo para nosotros. Fan de ella. Por lo menos desde hace, estamos en 2023. Por lo menos unos 13 años. Siendo fan de esta excelente, extraordinaria jugadora. Y que nos acompaña hoy. Y tú te viniste de lujo, ¿no? Golden. Blue. Golden and Blue. Yellow Jackets. Yellow Jackets. Así es. La presentas tú o la presento yo. Bueno, lo primero que quiero decir es que la primera vez que yo supe algo de esta caraja. Era prácticamente como que era la hija de Odín. ¿De verdad? No, en serio, marico. Porque tú veías los números. Esta caraja estaba rompiéndola por todos lados. 27, 12, 8, triple dobles, vaina. Y tú decías, marico, y esta no sale de los países nórdicos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay por allá? ¿Qué está haciendo Odín? Pero bueno. Sin más nada que decir. No, 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 yo sí puedo hacer el deciso, ¿verdad? Ah, claro. Fíjate, mi carrera como comentarista comienza en diciembre de 2011. Juegos Nacionales Juveniles en Barquisimeto. El primer juego que yo tuve bien comentar dentro de mi carrera fue una semifinal donde estaba involucrada nuestra invitada. Y por eso te digo que soy fan de ella, de allá para acá, pero a morir porque, bueno, simplemente coinciden las fechas. Hay mucho de coincidencia allí y para mí es un verdadero honor decir que con nosotros esta noche se encuentra Daniela Wallen. Lo pronuncié bien. Está bien pronunciado. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿De qué otras maneras te han dicho el apellido por ahí en el mundo? Wallen. 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 ¿Quién pudo haber pronunciado Wallen? Ah, bueno. Más de uno. Te sorprenderías. Padre santo. Bienvenida, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, la verdad, bien. Agradecida por la invitación y, bueno, en la expectativa a ver qué es lo que sucede aquí. Gracias, gracias. Bueno, bienvenida. Gracias por acompañarnos con el café. Sí, bueno, el cafécito aquí. Amanecer con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Me puedes compartir un poco de esas termitas si quieres? ¡Oh! No, no, no sé, no, no. Al fin una buena noticia. Al fin una buena noticia. Hollow. Hollow, ¿viste? Dije algo en islandés. No me jodes. ¿En serio estudiaste en islandés? Claro. Bendito. Estoy con mamá ventana y divertido. Entonces, cuando yo vaya a enfrentarme a una de mis invitados, tengo que hablarles en el lenguaje. Recuerda que la selección nacional de mayores estará en su periplo por Australia. Para Australia. Bueno, también ella pasó por allá, ¿no? Sí, pasé por Australia. Pero ya vaya. Me hiciste aquí pequeñito porque queremos comenzar esta conversación de otra manera, pero ya que tocamos Australia, probablemente fuiste la primera, primer jugador venezolano, venezolana, que haya jugado en Australia, ¿no? Porque ¿cuándo fue que jugó carrera? Sí, creo que antes de mí estuvo carrera, creo. No estoy muy segura, pero sí del femenino creo que he sido la primera. Y háblame de cómo es todo allá Down Under. Mira, es súper diferente todo. Es un Estados Unidos, pero old school. Ajá. Es súper old school. Sí, como súper a la antigua. Obviamente ellos manejan del lado derecho. Ex-colonia británica. Sí, eso es ya una costumbre de ellos. Pero es como ir a Estados Unidos sin... Sin el buen ritmo. Sí, exacto. Sin la autenticidad que tiene, ¿no? Pero súper bien. A mí me encantó Australia. Los animales. Todo el mundo cuando habla de Australia, bueno, los animales. Los canguros por ahí como si fueran personas. Sí. Y eso era... Las arañas como si fueran, no sé... Pero las arañas esas que son como unas tarántulas grandísimas. Mira, no llegué a ver arañas de ese tamaño. Ok. Pero sí habían cantidades y cantidades que tú decías, Dios mío, pero... ¿Cómo es posible este suceso? ¿Llegaste a ver algún ornitorrinco? Mira, no, no. Puros canguros y... Y... Serpientes, arañas... ¿Y a nivel deportivo qué tal fue la experiencia? Buenísima, buenísima. ¿Es dura la línea? Al principio sí. Yo estuve... Tuve mis ataques de nervios por... Por no saber cómo era. Pero ya cuando me fui adaptando, mira, a mí me encantó. Y yo incluso este año tuve oportunidad o, bueno, ofertas para ir, pero... Tuve que rechazarlas por la selección, pero... A mí me encantaría volver allá. Súper bueno, súper bueno. Y la gente también te trata como... Como parte de la cultura, ¿no? Y lo que está jugando Australia a nivel mundial, las selecciones mayores australianas son realmente buenas. Claro que sí. Se ve muy bien de su baloncesto. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un instituto específicamente para el desarrollo del deporte. Exactamente. Sí, de allí salió... ¿Cómo es que se llama? El mejor amigo de Yabusele. ¿Te acuerdas? No. Ahorita, recientemente en la Euroliga, la coñaza que hubo Real Madrid... Ah, no, ya, 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 ya. Tú estás hablando de... De Yabusele, no quiero contar el piso. De Axe, este... ¿Cómo es que se llama? Exxon. Dante Exxon. Dante Exxon. Dante Exxon sale de allí. Claro, eso es igual como la... Si no recuerdo mal, el zurdo de Brooklyn también. Simons. Simons. Ben Simons. Creo que también sale del Instituto Australiano del Deporte. Creo que se llama así. Bueno, pero... Si no recuerdo mal. Muchos de todos estos países han mantenido también ese tipo de institutos durante... Bueno, muchísimo tiempo. Los franceses lo tienen para casi todos los deportes. De ahí sale Thierry Henry, sale... Tu padre pronuncia otra vez Thierry Henry como decimos nosotros. Thierry Henry Henry Henry... Oui, Monsieur. Oui, Monsieur. No, no sé nada de franceses, me olvido todo. Pero bueno, vamos a regresar un poco en el tiempo. Vamos a volver acá a lo que es cotiza. Háblame. De ahí eres tú. Ahí fue donde comenzaste a jugar. Back to the roots. Back to the roots. háblame un poco de eso, ¿cómo comenzaste tú a jugar y el desempeño que tuvieron tus padres en esos inicios? Mira, si te soy sincera, yo prácticamente crecí o nací en una cancha de baloncesto, o sea, mi madre y mi padre fueron jugadores y, bueno, mi madre entrenadora, y pues tuve como que el conocimiento, pero no la iniciativa de tomar el baloncesto, ¿no? Mi madre fue mi primera entrenadora desde que yo tenía como 10 años, 11 años, no recuerdo muy bien, pero nunca tomé el baloncesto como algo que yo pudiera trabajar en ese deporte, ¿no? No lo tomaste en serio inmediato. No, no, en serio no. Y ya luego me fui al fútbol, empecé a jugar fútbol, sala, fútbol, campo, yo me la pasaba con muchos varones que jugaban fútbol, y eso era todos los días, era fútbol, fútbol, fútbol. Ya luego, a los 15 años, mi madre decidió inscribirme para probar, ¿no? En un equipo femenino, para probar, simplemente. ¿De baloncesto? Sí, de baloncesto, un equipo femenino de baloncesto, en el Liceo Caracas. Recuerdo yo estaba Enrique Gil, y estaba... ¿Y Pan Enrique? Sí, Leiner Pino como entrenadora también. Entonces, desde ahí me empecé a subir como jugadora, pero yo crecí jugando con varones. Yo jugaba con hombres, niños, todo. Y ya cuando experimenté jugar con niñas, era como que totalmente diferente. Y yo era como... sobresalía entre la multitud, por decirlo así. Y ya ahí me llamaron a distritales, a nacionales, a selección de Venezuela. Todo pasó en un periodo de, ¿qué? Tres meses, cuatro meses. Corto, muy, muy corto. O sea, súper corto, súper corto. Yo salí y ya tenía un nacional cadete, un distrital cadete, perdón. Luego un nacional cadete y ya luego una selección con Alesia Landaeta. Me acuerdo. Fue mi primera selección con Venezuela. La propia Alesia, que está con la Escuela Nacional de Entrenadores ahora mismo. A mí me llama mucho la atención, Daniela, en ese nacional en específico. Creo que pierden la final con Lara. No recuerdo mal. Y era porque llegó un momento en que el juego simplemente se dejó en contra. El perímetro de Lara era muy jodido. Broder, seis, siete secuencias, costa a costa, punto, 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 punto. Y yo decía, bueno, pero no la va a parar nadie. O sea, se montó el equipo acá arriba. Ella solo evidentemente no pudo. Pero me llamó muchísimo la atención la capacidad de liderazgo que tenía en ese momento siendo una muchacha muy joven. Y ahora que me dicen que empezó tan tarde, bueno, la sorpresa es triple porque... Bueno, pero lo llevaban los genes, papá. Sí, la genética no miente. No, sí. Bueno, y de hecho, conversando con tu papá, que sepas, conversando con Daniel, y él me ha hecho un cuento que, claro, que él la llevaba a los entrenamientos de cocodrilos y ella se ponía a emular ahí las acciones de los jugadores, como si estuviera lanzando y driblando. Entonces, eso ya lo tenías ahí de alguna manera metido en tu ADN. Otra cosa también para recordarte algo, a ver si esto es cierto o no. Espero que no me estés cayendo a cuentos, Daniel. Te estoy viendo. Le dice a Daniel que una vez la llevó, no esos paseos, tú sabes, cuando le sacas a tu hija. Entonces, la llevó para el Zambil, creo que fue. Y había una de esas maquinitas para lanzar, ¿no? Sí. Marico, tenías que meter siete para que te llevaras el peluche. ¿Sabes cuánto metió la coña? ¿Cuánto? ¡Dies! Tiradora. Se le metió el yunesco. Sí. El yunesco. El yunesco, aunque no hubiese nacido todavía. Yo estaba chiquita. Bueno, no chiquita, estaba más o menos. Bueno, pero sí recuerdo un poco del peluche porque fue, fue, no era tan grande, pero como que fue un regalo que me llegó, pues, pero sí, mi padre con el baloncesto era otra cosa. ¿Y por qué no seguiste el fútbol? Mira, no seguí en fútbol por mi mamá, la verdad. Sí, hubo influencia allí. Sí, este, o sea, no era que no le gustaba, simplemente que no era lo que a ella le gustaba. Literalmente. La, 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 puedes repetir eso. No era lo que, sí, o sea, no, 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 no encuentro la palabra como decirlo, pero ella como quería. O simplemente su influencia fue más hacia el básquet que hacia otro deporte. Sí, exactamente, o sea, como ella creció en su básquet, en su, luego yo me cambié al tenis de mesa, que era otro deporte que a ella le, le, le. Bueno, pero tú tienes más truco que el bolso del gato Félix. Más truco que, yo juego a todos los deportes, si tú me pones a jugar cualquier deporte, yo te juego a cualquiera. Pero los que más me llamaron la atención fueron eso. Y el tenis de mesa para mí fue como un escalón al, al básquet, por decirlo así, porque me parecía súper aburrido. Ya, ya, el tenis de mesa, ¿no? Ah, ok, ok, ok. O sea, algún tipo, yo era muy imperactiva. Ajá. Y yo tenía que estar corriendo, tenía que estar yendo, viniendo a todos lados. Y en el tenis de mesa es una mesita así, donde tú no te puedes mover, o sea, te mueves ya, ya, ya con mis brazos que son súper largos, ya, yo llegaba a cualquier, entonces no era que me movía mucho y no era que yo agotaba mis energías ahí, entonces yo dije, mi mamá dijo que te voy a escribir en básquet a ver cómo te vas, simplemente a ver cómo te vas. La visión. La madre siempre tiene la razón. Sabes que me recuerda a eso, yo tengo un pana, pana mío que juega ping-pong, yo le digo ping-pong, disculpa, tenis de mesa. No se molesta todo el tiempo cuando yo le digo ping-pong, ¿no? Pero ya veo por qué el coño madre lo juega. El coño madre de este tamaño y entonces él sí tiene que andar moviéndose para todos lados, porque el hiperactivo también, pero imagínate esta cara, así largosa le llega todo el nombre. Y ya cubre la mesa. Claro, y cubre completamente la mesa. No era, no era factible para mí agotar las energías ahí, entonces mi mamá decide inscribirme en el Liceo Caracas como, como jugadora, como pertenecer a los entrenamientos y todo eso. Y bueno, ya de ahí salí, o sea, reconocía en el sentido de jugar con distritos, jugar nacionales, jugar selección y bueno, me fue, me fue bien. Creo que mi mamá acertó en ese sentido. Sin lugar a dudas. Sí, ya, yo creo que con el fútbol no me hubiese ido, no me hubiese ido también. Yo me permito dudarlo, yo creo que en el fútbol igualmente hubiese sido brillante, tu desempeño como atleta te da para eso, ¿no? Y lo que dice, o sea, eres multiatleta, puedes jugar cualquier deporte y destacarte en el mismo. Ahora bien, todo ese trayecto que te permite iniciar dentro del baloncesto, pasan muchas cosas en un lapso muy corto de tiempo. Lo asumes, ¿cómo llega la posibilidad de irte al extranjero? Tienes que hablarnos del extranjero. Mira, sí. ¿Bueno el café? Yo, muy bueno, muy bueno, de verdad. Amanecer. Se la creyeron. Este, no, la oportunidad la tuve yo en el 2012, mal no recuerdo, 2011, perdón, un premundial en México. Sabes que hay scoutings y coaches que van y ven los eventos, los torneos de premundiales. De FIBA, buscando talento, claro. Exacto. Entonces yo, en ese momento tenía yo 16 años. Y llega un scouting que estaba con nosotros, específicamente con la selección de Venezuela. Y los únicos datos que pide son los míos. O sea, una foto, pasaporte, no sé qué. Hablaron con mi papá, que era el que hablaba inglés en ese momento. Este, se comunicaron con él. Él tuvo la oportunidad de como que ayudarme en ese sentido. Y yo no hablaba nada de inglés. Yo no sabía nada de, 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 de Estados Unidos. Ni siquiera tenía ese, como decir, ese sueño de... ¿Por qué, en serio? ¿No lo habías pensado antes? No, no. O sea, para mí fue incrédulo en el sentido de que nunca pensé que iba a poder irme a otro país o a estudiar o a jugar o... O sea, simplemente fui yo cotiza, mi mamá. Eso era todo. Wow. Y entonces, cuando me llegó ese, ese, como que, esa oportunidad, pues, la asumí con toda la responsabilidad e incluso tomé un curso de inglés de un mes que no me ayudó para nada porque cuando yo llegué a Estados Unidos, mire, yo llegué a Estados Unidos, a mí me fueron a buscar la asistente del equipo donde yo iba a jugar, de la universidad donde yo iba a jugar. Lo primero que me preguntaron es, are you hungry? Y yo, ¿qué? No, no entendió eso. No, no sabía. Y me señalaban bolsas de McDonald's y no sé qué, como para, para decirme o preguntarme si, si tenía hambre. Y yo en ese momento no entendía nada, te lo juro que no entendía nada. Pero eso está fácil. Sí, así, comer, eat something. Y yo, sí, sí. Y no, no, I don't know. Era lo único que yo sabía decir, o sea, era lo único. Yo llego a casa de familia y la señora que me, que me recibe es estadounidense también. Y no hablaba nada de español y yo estaba como que en, como que no conozco a nadie, no sé nada de nadie, aquí nadie habla español. No sé comunicarme con nadie. Estaba como en un momento de frustración. ¿Homesick? Sí. ¿Cuál fue el primer sitio al que fuiste? Kansas City. Kansas City, ok. No, bueno, Kansas City no. Independent Community College. Pero en Kansas. Sí, Kansas. Bueno, pero Kansas, estamos hablando del corazón de Estados Unidos, Midwest. Es muy difícil encontrar ahí hispanos o cualquier cosa. Entonces, ya, yo me regresé a Venezuela. Terminé mi año, eso sí, yo terminé mi año. Pero yo regreso a Venezuela no queriéndome ir otra vez. Wow. Y en ese año no lograste dominar el idioma, no te hizo sentir más cómodo o algo. No, no, porque yo era de, como quedaba en casa de familia, prácticamente no quedaba en los dormitorios, en los dorms, como para tener más relación. Sí, como tener más relación con las personas y así. Simplemente tenía la señora, que estoy muy agradecida con esa señora, la verdad. Ella más o menos me ayudaba, pero no era de que yo tenía comunicación fluida con alguien. Porque en las clases también, de ahí se aprovecharon en el sentido de que me metía en clases que yo no tenía que ver. Porque allá cuentan mucho los créditos para poder jugar en División 1. Entonces, claro, yo estaba novata, no sabía, no tenía la experiencia, no tenía conocimiento. Y clases de Sociology Sport, que era una clase que no daba nada. Español, con Marketing, o sea, clases que no... Clases que no aportaban al Pensum que necesitabas tú. Y yo necesitaba ver Álgebra, necesitaba ver Com 1, Com 2, Composición 1, Composición 2, que esas son clases de inglés que son fundamentales para poder tener los créditos. Biología, Sociología, esas clases así, Psicología. Entonces, a mí me jodieron, literalmente, literalmente me jodieron y no lo sabía. Déjame agarrarte. Qué bravo eso. Ajá, pero entonces tú me dices que tú te regresaste. Yo me regresé en dos meses. Te regresaste a Venezuela. Sí. Ajá. Y lo que cambió en ti, para no ser como muchos que se regresaron... Igual, porque claro, todos nos ponemos homesick allá. Muy difícil, es muy difícil. Pero, unos se regresan y se quedan acá y se sienten mal y después se excusan. ¿Pero tú qué hiciste? Hubo un flip ahí, porque el scouting que a mí me consiguió irme a Kansas, ella me quería en la UTEP. Ajá, en UTEP. En la UTEP. Eso es, en El Paso. En El Paso. Entonces, ella estaba haciendo todo lo posible para que yo me fuera otra vez. Y me consiguió en Florida. Y yo dije, bueno, Florida, gente que habla española, a mí me van a ayudar un poco más. No sé qué. Yo estaba como que más tranquila. Cuando llego a Florida, es un pueblo en Niceville. Se llama Niceville. Ella pensando en Miami. O Tampa, Orlando, una cosa así. En el noroeste de Florida. En el noroeste de Florida. O sea, por encima de Jackson. Estabas al lado de Georgia. Sí, de Georgia, Alabama. O sea, ahí es donde vivía yo. Ahí en la frontera. A Tampa, Florida, pero en la frontera. Sí, sí, sí. O sea, yo llegué allá y yo, Dios mío, ¿por qué? O sea, yo decía, ¿aquí quién me va a ayudar a hablar español? O sea, tenía que aprender sí o sí. Y me quedaba en los, ahí sí me quedé en los dormitorios. Con una roommate que era de Bosnia, imagínate. Y ella tampoco hablaba inglés fluido. Pero al final eso es lo mejor. Y eso era comunicación de señas. Porque tienes que adaptarte. Sí, eso era comunicación de señas. Ella en su idioma, yo en el mío. Después hablamos inglés. Después metíamos, no sé. ¿Sabes, sabes, sabes algo de Bosnia? ¿Sabes? No, no. Ahorita no recuerdo, la verdad. Pero en ese tiempo ya me decían sus palabras. Yo les decía las mías. Y entendíamos porque ya teníamos como que esa adaptación. Sí, esa adaptación. La necesidad, el cuerpo humano, la mente, el cerebro. Como todas cosas a la vida. Necesito adaptarme a esto, ¿qué hago? Sí, exactamente. Entonces yo era como, si me adapto o me adapto. Porque si no, otra vez me regreso para atrás y no me van a volver a llamar. O a decir que me vuelvo a ir. Entonces ahí sí. Pero tú viste consciente de eso. Ahí sí me adapté. De que esa oportunidad no podía dejarla pasar. Sí, exactamente. Ahí sí me adapté. Ahí sí me ayudaron. Ahí sí me dijeron, mira, estas son las clases que a ti te faltan. Estas son las clases que tú tienes que ver. Y todo bien fluido. A mí me encantó Florida, de verdad. No tengo nada que reprochar. Pero. Qué vaina con el bendito pero. Pero. En el 2015, me acuerdo yo, hubo unos Panamericanos en Toronto. Ajá, claro. Sí, claro. Previo al Fidoamérica. Ajá. Y yo tenía que ver clases de verano para poder jugar aunque sea División 2. Y bueno, yo tomé mis clases como por dos semanas y yo dije que me iba. Wow. Yo creo que esa decisión a mí me costó tomarla muchísimo porque yo quería jugar con la selección. Era algo de que, no sé, me nacía jugar. ¿Esa iba a ser tu primera vez jugando con la selección de mayores? No. Ajá. Pero eran unos Panamericanos que yo no, o sea, no me quería perder. Entonces, tomé la decisión de irme y dejar a un lado la División 2. Y cuando llegué a Toronto, me encuentro con Mariana y Mariana también estaba en la misma situación. Mariana Urán. Sí, Mariana Urán. Entonces, hubo un entrenador que a nosotros nos escribe de Oklahoma City University, que nos dice, mira, estoy interesada en usted, en ti, no sé qué. Y nos manda el mismo mensaje a las dos. Y nosotros nos miramos la cara como, ¿sí? Sí. Y era una universidad, NAYA. NAYA. N-A-E. Sí. Sí. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esto es lo que hay, vamos a tomarlo, vamos allá. Y yo creo que esa ha sido la mejor decisión que yo he tomado a nivel universitario. Ajá, pero háblame de eso también, porque hablas así muy modestamente de tu curso universitario. Sí, es recatadita. Sí, sí, sí. No, no, bueno, tú sabes qué tal. Me reclutó fulanito y me llevó para acá. Ajá, pero háblame de los números, chamo. No, háblame de los números, háblame de lo que lograste en la universidad. Mira, en mi primer año no fue mucho porque era freshman y jugaba poco, pero me acuerdo que en un partido contra uno de los mejores equipos de ellos, de esa conferencia, este, tuve, metí 14 puntos en 8 minutos, creo que fue. Y yo creo que ahí fue donde me dieron más rango de juego, más oportunidad de juego. Y, o sea, no me adapté, pero sí pude demostrar que podía jugar ese nivel. Que podía hacer la cosa, claro. Y, o sea, él murió en octubre de un accidente de carro. ¡Wow! Y la asistente pasó a ser la entrenadora. Y ahí yo dije, aquí me jodí. Yo dije, aquí me jodí porque fue el que a mí me llamó, pues. Claro. Entonces, cuando ya él no está, obviamente las cosas cambian, los papeles cambian. Pero no, la entrenadora conmigo, la asistente conmigo también fue súper, súper dada, en el sentido de que me daba las oportunidades. Entonces, terminé de abridora, o sea, empecé, empecé y terminé de abridora. Estuve All American a nivel nacional. Sí, pero All American es nacional. Sí, pero tú viste, como lo dijo, no, bueno. Estuve All American. All American, sí. Sí, este. Normal, pues. Normal. Cualquier vaina. Yo siempre le digo a todo el mundo que yo fui All American de High School porque, bueno, porque sí, porque sí. No hay mucho de eso, oye, no hay mucho de eso, así que dígalo con todo, con todo lo que yo le digo. Claro, con toda la letra de mayúscula, no. First Team en la conferencia. Ajá. Y yo no recuerdo si ahí me llevé el Defense Player of the Year. Defense Player of the Year. Sí, pero no, no recuerdo muy bien. Pero sé que cuando me fui a Oklahoma, ahí sí. No, pero es que ahí explotaste. Ahí fue una vaina ya loca. Pero fue gracias al entrenador, oíste. Ay, ya hablo ahí. Gracias al entrenador. Sí. ¿Y los entrenamientos qué? ¿Cómo se llamó él? Overton. Ay. Overton. 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 Coach Overton. Coach Overton. Sí, yo le decía Coach Overton. El nombre no lo recuerdo, pero el apellido, sí. ¿Y la dureza de los entrenamientos? Eran fuertes. Sí. ¿Qué te pareció todo? La pretemporada fue bastante ruda. Pero ya cuando tú llegas a la temporada que empiezan los entrenamientos, pues ahí ya tú te adaptas prácticamente. Pero Coach Overton conmigo tenía un feeling de que yo podía dar más siempre. Y entonces siempre me exigía más y más y más. Y yo creo que ahí fue donde yo me fui expandiendo en el sentido de jugar, de pasar a jugar puesto cuatro a pasar a jugar puesto tres, puesto dos. All around. Sí, all around. Yo era de, donde tú me pusieras a jugar, yo te hago el trabajo. Ese mensaje es contundente. Porque hay jugadores, muchachos, ustedes que están empezando ahora mismo, creen que como el entrenador es demandante, te exige, entonces el entrenador es malo, que fastidio con este tipo que anda encima de mí todo el tiempo. Pana, si te exigen es porque tienes para dar más. Y eso a la larga lo que va a ser incrementar en la posibilidad de que tú mejores como jugador. ¿Sabes? O sea, que tu rango de crecimiento sea exponencial. Y eso tienen que saberlo los chamos. A mí siempre me dijeron, preocúpate el día que no te digan nada. Claro. Porque cuando no te digan nada, el día que te ignores, te desearon por vencer. Simplemente no te estás tomando cuenta. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces. Así me pasó a mí una vez. Ese mensaje es brutal, ese mensaje es brutal. O sea, sí. Y no, y obviamente da frustración porque te dicen eso o te exigen eso. Obviamente, tú no tienes conocimiento de lo que tú puedes dar. Pero ya a ti te conocen como jugadora y ellos saben lo que tú puedes dar. Entonces, cuando te exigen, tú quedas como que, pero ¿por qué? Si yo estoy dando. Pero si lo estoy haciendo. Sí, yo estoy dando lo mejor de mí, ¿sabes? Entonces, de que tú tienes que tener esa mentalidad de agarrar y tomar eso como ayuda en vez de regaño, ¿no? Entonces, a mí me pasó muchísimo, que yo me frustré muchísimo, pero cuando yo me molestaba, a él le gustaba que yo me molestara porque yo iba pa'lante, pues. Claro. Yo iba pa'lante. Pero eso fue lo que a mí más o menos me hizo cambiar un chip de pasar a ser cierta jugadora a expanderme como otra, ¿no? Entonces, yo digo que él fue el cambio de, de ahí, de chip. O sea, es que recientemente, recuérdame, ¿cómo es que se pronuncia el nombre del ex entrenador de la Universidad de Duke, por favor? Chachevsky. Chachevsky, bendito sea el señor, no jodas. Mike Chachevsky. Fíjate que recién vi un clip de una entrevista que le hicieron a J.J. Reddick, el tirador, ¿recuerdan? Sí. Que ahora está metido en lo comunicacional y todo lo demás. O sea, the old man in the hoop. Algo así. Creo que es que se llama el podcast. El podcast. Donde él decía que creo que fue en su tercer año con la universidad. Él pensaba que lo estaba haciendo todo bien, pero no terminan quedando campeones. Y entonces, en el meeting después de la eliminación en el torneo nacional, Chachevsky habló directamente con él y le dijo que el equipo no había quedado campeón porque él como jugador no merecía ser un campeón. Mike Chachevsky, o sea, no fue que se lo dije yo, no fue que se lo dijo Richard Leyva, no, no, no. Mike Chachevsky le dijo a esa vaina, ese tipo, en pleno crecimiento como jugador y lo que terminó siendo J.J. Reddick. Pero es que ya va, los buenos entrenadores siempre saben también cómo atacar, cómo hablarle a los jugadores. ¿Y a quién? Ojo, en formativas a todos los chamos no se les trata igual. No, no puede. Eso es parte de una ley. O sea, todos somos individuos, somos seres humanos. Entonces, todos no estamos en la capacidad de entender o disimilar el mensaje de la misma manera. Entonces, si pasa con los profesionales, si pasa con un tipo, con una proyección tan brava como la que era de Reddick estando en la universidad. Entonces, imagínate lo que pasa con los chamos. Eso es un mensaje. Se le queda enquistado en la mente al jugador. Claro, pero eso es darle la responsabilidad que tienen ese tipo de jugadores y eso lo vimos durante toda la carrera de Tim Duncan. Tim Duncan llega a San Antonio Spurs y con quién es que se enfrasca Popovich en todos los entrenamientos, en hacer el ejemplo, en que tienes que mejorar en esto. Claro, porque eso lo que te crea luego es una cultura. Aquí nosotros casi siempre estamos desprotegiendo a los jugadores y todo. No, cuando tienes que hacerlo responsable de lo que tienen. Que ellos tienen que valorar el compromiso que tiene la organización con ellos porque esperan de ellos. Imagínate que no hubiese sido Duncan, no hubiese sido Lance Stephenson. Ah, no, bueno. La vaina, la vaina, la vaina. Cambia, sí. Claro. Eso cambia muchísimo. Por eso es que te preguntaba por el tema de los entrenamientos. Porque los entrenamientos en Estados Unidos siempre son súper mega exigentes. Exigentes, sí. Y cuando llegas a la universidad todo se vuelve como una vaina del ejército. Entonces, sé de muchos jugadores que no aguantaron la pela y se regresaron. Reiteramos, gracias Coach Overton, donde estés. Gracias, gracias, gracias. Porque acaba de tirarse un Américop brutal. No, no, no. Tuviste lo que puso FIBA de Daniel Igualesca, que con este dúo no se pueden meter. El dúo es placer. Ah, guana. O sea, que tengas ese reconocimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué? Salud, salud. Salud, vale, con mi cafecito. Saludamos, Kosaka, Calazans. Amanecer. Amanecer, imagínate. Y esta noche, amanecer. Amanecer, ahí veremos. Amanecer, lo está cambiando. Mire, háblame una cosa, porque luego también termina quedando campeona nacional de la Naya y MVP del torneo. O sea, nada más y nada menos así, como para ponerlo. Pero deja que lo diga ella, que lo hizo así como que, bueno, campeona nacional, MVP. Bueno, primero que nada. Agradezco a Dios. Gracias, Poliedro. Un aplauso, Poliedro. Yo estuve con Mariana Durán esos dos años y de verdad que agradezco mucho eso porque ella me ayudó muchísimo. Está jugando un kilo, Mariana. Está jugando un kilo. Muchísimo me ayudó. Bueno, nosotros terminamos campeonas y de verdad que yo no me lo creía. Por eso digo que esa fue la mejor decisión que yo tomé al irme a esa universidad con ese entrenador y con esa jugadora. Tuve la oportunidad de llevarme un anillo como universitaria y un MVP que yo no me esperaba. Entonces... ¿Dónde están esos trofeos? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde están? En Estados Unidos. Yo no me esperaba cuando promediaban 20 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Me tomó por sorpresa. Me tomó por sorpresa. Yo me mario la cara. Pero no. Soy yo, de verdad. No, no, pero... O sea, digo que no me esperaba porque... Hubieron situaciones o circunstancias en que otra jugadora se lo podía haber merecido. Y bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que me tocó. Pero no... Daniel, en su momento viste el básquet. Y no lo tomaste en serio. No, no, exacto. No pensabas, pues, no te lo querías. ¿Dónde iba a llegar así? No. Después llega la oferta de Estados Unidos y tampoco pensaste que de cotices ibas a salir para allá. O sea, de cotices de Estados Unidos. Cuando sentí que yo podía dar algo o... demostrar algo o sentir orgullosa a mi mamá o cualquier cosa, yo tuve más motivación. Creo que eso me ayudó bastante. Háblame una cosa. Entonces, porque ya vimos el espacio universitario y todo, todo fino, campeona, MVP, este... Bueno, ¿qué te puedo decir? Ajá. La primera opción que te sale para jugar en el extranjero, ¿dónde es? Paraguay. Paraguay. Imagínate, ¿tú habías pensado en algún momento que te ibas a ir para Paraguay a jugar? Bueno, pensaba que iba a jugar profesional. Ajá. Yo dije, me regreso para Venezuela, para mi casa y ya. ¿Pero te graduaste? Eh, sí y no. ¡Wow! Ya va, eso fue. Ya va, ya va, ya va, ya va. Te toca explicar eso, te cuento. Sí, de mi carrera, sí. O sea, yo tomé todas las clases de mi carrera. Ajá. Pero como yo te digo, que a mí me jodieron al principio, habían clases que yo no tomé. Ajá. Y esas son clases generales que tú obviamente tienes que tomar para graduarte. Yo todas las clases de mi carrera las tomé, que era, yo me gradué de comunicadora social. Pero ya al llegar al punto de ver las clases generales, que era biología, yo vi psicología, pero sociología, filosofía, esas clases que tienes que, a juro ver, no me dio tiempo de tomarlas. Y tuve que, tenía que pagar, porque la beca ya no me la, me daba. Pero ya va, ya va, ya. Las becas son cinco años para cuatro, para que juegues cuatro. No. A mí me dieron cuatro años nada más. Ok. Y los cuatro de juego, y ya. Pero, como estuviste en distintas universidades. Yo perdí el año que yo me regresé. Pero no era la misma beca. O sea, lo que estoy hablando, no era la misma beca. O sea, porque usualmente lo que hacen es que te dan. Pero el transfer cuenta. El transfer cuenta, sí. Pero de todas maneras, te deberían haber dado, porque tú ahí cumpliste. Un red shirt. Un red shirt. Sí, claro. Un red shirt, pero no. A Mariana, a mí nos pasó lo mismo. Wow. O sea, que no te graduaste. No me gradué de, sí, en general. No me gradué, pero de comunicadora. Yo tomé todas mis clases y todas las pasé, todas. Espero que no se te ocurra ser comentarista. Uno necesita su trabajo, oíste. No, sí, sí, sí. Te agradezco, gracias. No, comentarista no, yo voy atrás de cámara hoy. Yo no voy a ser comentarista. Te voy a decir lo que vas a comentar que distinto. Ah, no sé lo que te estaba diciendo tras cámara, ¿no? Antes del inicio, que a ella le gusta estar allá atrás, decidiendo. Bueno, Dani, Gustavo y Jaime, bueno, que se preocupen. Bienvenida a ser. Bienvenida a ser. Bienvenida a ser. De algún reemplazo. Ah, entonces háblame de Paraguay, Paraguay, porque de verdad que lo último que es mío pasa a mí por la mente, jugando a los estos, no, por lo menos en mi caso, y a jugar a Paraguay. ¿Cómo es esa experiencia? Mi primera experiencia fue con Rosely Silva, jugando con ella en el mismo equipo. No pensaba ir a Paraguay, no tenía idea de que iba a ir a Paraguay. ¿Qué tal el nivel? O sea, el nivel, bueno en el sentido de dos, tres equipos. Ponte tú, de seis equipos, dos y tres te pueden dar pelea. Incluso nosotros perdimos esa final contra Olimpia y me acuerdo que Rosely no jugó a esa final. Este, estuvimos jugando con americanas de WNBA, o sea, una cosa. O sea, ¿para allá para Paraguay van las de la WNBA? Sí, exjugadoras, exjugadoras. Había platica. Había platica, entonces. En su momento había. Estuvo Paola Ferrari. Ferrari, sí. Ferrari, que es paraguaya y ella es un ícono allá. Jugamos en contra, tuve la oportunidad de jugar en contra. Otra jugadora española, Gaby, no recuerdo su nombre ahorita. Pero estuvo muy reñida esa final, súper reñida. Y era mi primera experiencia. Yo no tenía conocimiento del nivel profesional de nada. Y ese torneo lo perdimos. Pero fue una bonita experiencia, fue una bonita experiencia. Entonces, me gustó bastante el acogimiento que te dan, el recibimiento que te dan, perdón, de como jugadora extranjera. Claro, bien, una jugadora extranjera. Sí, sí, exacto. Nuestra solución, una especie de mesías. ¿Quieres más café? Un poquito, sí. Si me lo sigues. Por favor, producción. Guayoyo, un poco más tinto. Capuchino. Capuchino. Caramba. Saca la máquina ahí. Saca la máquina. Saca la espuma. Un espresso. Paraguay. Sí, sí. Yo tampoco me hubiese imaginado verla en Paraguay. No, pero lo que pasa es que, bueno, de Paraguay la VNR hecha es que yo digo, sí, yo he escuchado mucho de la Liga Paraguaya, que tiene que ver con la femenina. También, bueno, la Liga Masculina, tengo, conozco varias personas que jugaron ahí cuando estaba este Araujo, ¿cómo es que se llamaba? Guillermo. Guillermo Araujo, que jugaba allá en la Liga Masculina. Hasta Zamora estuve ahí. ¿Pero sabes? Zamora. Zamora estuve. Zamora estuve en Paraguay también. Pero fíjate, yo al principio hablé de la hija de Odín, porque esta caña su madre ha recorrido todos los países nórdicos. Bueno, vale, como tú le dices, ha llegado a Danielista. A la MIP. A la MIP, a la MIP, a la Racional Naya. Ella sabe que está mal. Mariko, no te pongas así, por favor, que estoy entrando en el teleno. Eliqui iba a arrancar el programa, hoy voy a ser un poco más comedido. Y esta cuñoso, madre como juega a Paraguay. Bueno, lo que pasa es que hay que echarle un poquito de picante a la parte. Claro, claro. Ya te entendía. Pero no, Mariko, ya, jugó en Suecia. Después se va para Finlandia. Llego después a Islandia. Te falta Dinamarca. Y Noruega. Y Noruega y ya listo, ¿no? Eres la diosa vikinga, ya. Coronenme. Coronenme, no. ¿Cuántos años llevas jugando en Islandia? Cinco años, ya. Háblame de Islandia. ¿En qué ciudad estás? En Keflavik. Keflavik. Tuve un problema geográfico como el que tuvo Pablo en el programa anterior. Ah, bueno, pues. Chamo, no vivamos del pasado. No vivamos del pasado. Para conocer tu presente, debes recordar cuál fue tu pasado. Ah, bueno, pues. Ajá, pero háblame de Islandia. Háblame de... De los países nórdicos. Háblame de la experiencia de vivir allá. Uy. Yo empecé en Suecia. Perdón. Primero, lo principal para mí fue adaptarme al frío. Eso era... Era otra cosa. El frío allá era otra cosa. Ya que me adapté, empecé a irme más a los países nórdicos, como tú dijiste. Finlandia, Islandia. Cuando llegué a Islandia, ya yo tenía conocimiento de cómo era todo. A nivel nórdico, te digo. Súper bien. Me adapté súper rápido. Amaba muchísimo el trato que me daban. Y me encantó. O sea, por eso tengo cinco años allá. Y el país es súper bello. O sea, el país es... Como para andar en chancletas, chores y camisetas. Bailan salsa, bailan salsa allá. Bailan salsa. Hay muchos latinos. Se baila salsa, merengue, bachata, todo lo que tú quieras. Ese es tu reino. Bachata en Islandia. Allá con todas las rubias vas a estar ahí como que... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay muchas, muchas gente. Ándame preso, bueno. No, bueno, puede nada. Juan Luis Guerra, escucha esta historia y sacó la canción. Una bachata en Islandia. Una bachata en Islandia. Los pulcos que son en todo, los profesionales que son en todo, los detallistas, los minimalistas. Ajá. ¿Cómo todo eso se traslada luego al deporte y especialmente al baloncesto? Bueno, a nivel femenino es... No es tan exigente. No es tan exigente, pero la liga es muy física. Entonces, tienes que... Tienes que ponerte... Tienes que adaptarte a eso. Tienes que adaptarte a sí o sí. Cuando yo llego, ya yo tenía experiencia profesional, pero no conocía nada de la liga de Islandia. Yo llego metiendo... Creo que fueron 26, 26 puntos, algo así. Lo dice con una facilidad. No, pero fue como decir... Me adapté. O sea... ¡Oh, qué adaptación! No, no. Mientras les conozco, les meto 30, pues bueno. Nada más, nada más. Mientras me establezco. Mientras me adapto. No, no, digo que ya había pasado por países nórdicos y ya sabía como... Algo de la idiosincrasia, lo que había alrededor. Sí, ya sabía como era todo, ¿no? Entonces, me solté, como te digo. Y eso a ellos les gustó. Y entonces, cuando a ellos les gusta algo, ellos quieren tener ese algo. Entonces, es como... Busca mantenerte. Busca mantener el trato. Exactamente, exactamente. Yo tuve la mala suerte de no terminar una temporada, el 2019-2020, por la pandemia. Y yo me tuve que quedar allá un año corrido. ¿En Islandia? En Islandia. O sea, yo permanecí dos años allá corridos. Ajá, pero eso es lo que yo quiero que tú me cuentes. Sí, en pandemia. Porque estamos hablando... ¿Haciendo qué? Bueno, pero parece que quiero saberlo. Quiero saberlo. ¿Haciendo qué? Yo también me he preguntado. ¿Ves a dejar hablar? ¿Ves a dejar hablar, chamo? Pero mire, nos vamos a... Ni te voy a ver. Miren, nos vamos a pegar. Nos vamos a pegar. Después no quiero que me saquete el dencorú por ahí. ¿Qué pasó con el café? No, está buenísimo. Está bueno. Sí. Más azúcar, menos azúcar. No, no, así. A mí me gusta así sin azúcar. Pero yo quiero saber de eso, porque quiero saber de la parte humana. ¿Cómo te adaptaste tú a Islandia fuera de la temporada de baloncesto? Porque tú sabes muy bien cuando tú vas a todos esos países y cuando llegas con el cartel de que eres jugador, es distinto. El trato es distinto. Sí, sí. Pero después cuando estás allá... Pero en pandemia... Pero en pandemia... Que no es como que no... Estamos viviendo el pedo de la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo se comportaron esos tipos contigo? ¿Y las restricciones? Yo he tenido... Sí. Yo he tenido... Yo vivía sola. Vivía sola. Tenía... Mi propio carro. O sea, todo era yo sola. Porque no había más extranjera. Simplemente yo en ese equipo. Y yo tuve la buena suerte de caer con un entrenador. Porque a mí me ha tocado entrenadores buenísimos. Nació en mantilla, le dicen eso. Una cosa, sí. Ese entrenador a mí no me dejaba sola para nada. O sea, simplemente me decía, mira, quieres comida, tienes comida, te compro, te llevo. O sea, la adaptación en ese sentido fue buena. ¿El nombre de ese coach? John. Él se llama John... ¿Coach John? Coach John. Algo son. Termina en son porque ahí ya todo lo va a pegar. Bueno, eso no lo podemos pegar porque sería... Rappleson. Algo son. Algo son. Johansson. Algo así. Este... Yo le decía a Johnny. Y bueno, él me ayudó muchísimo a nivel de pandemia. Digo, el año que estuve ahí sin hacer nada. Y a ellos me tuvieron ahí sin ningún tipo de... Sin que tú le estuvieses aportando nada a ellos. Nada, exactamente. Yo no le estaba brindando nada, no le estaba... Y ellos... O sea, yo prácticamente cobraba por hacer nada. Wow. Literal. O sea, seguiste vengando tu dinero por ese lapso de tiempo. Por ese lapso de tiempo. O sea, hasta que terminó en mayo la temporada, volví a firmar y de ahí empecé a cobrar otra vez. O sea, fue... Y no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Y ellos conmigo eran clase aparte en el sentido de que me trataban como una más de Islandia prácticamente. Bueno, tanto así que me dijiste que ellos quieren buscar la manera de nacionalizarte, ¿no? De buscar, sí. Sí, pero ya no pueden jugar con la nacional. De contar como islandesa. Ya no pueden jugar con la selección de mayores. Calmados. Islandia, cálmate. Calma, quieta. Islandia, te quiero decir. Pero estamos hablando en términos de tener una jugadora más dentro del roster, así como... Un cupo extranjero libre porque estás jugando islandesa y de cotiza. Exacto. La islandesa de cotiza, imagínate. La islandesa de cotiza. La islandesa de cotiza. Mira, no. ¿Fan de Bjork? Fan de Bjork. ¿Eres fan de Bjork? No. ¿No? No. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música de ella te gusta entonces? Escucho Aaron, que es uno de los cantantes más reconocidos allá. Y me sé... Me gustan algunas canciones de él que es tipo... Airbnb o... ¿Cómo se dice? Freedom and Blues. Sí, es tipo pop, como trap, más urbano que otra cosa. Pero escucho ya todas las canciones islandesas las tengo... ¿Y la comunidad venezolana ya? Uf. ¿Hay muchos? Sí. ¿En serio? ¿En Islandia? Sí, te quedas sorprendido, chicos. No me digas que hay un carupanero allá pasando frío en esa banda. ¿En serio? Anzoategui, Monaga, Fulaguayra. ¿Te quedas sorprendido? Sí, te lo juro. Islandia. Las fiestas latinas se ponen así. ¿Y cómo se maneja la Díaz por allá? ¿Cómo se manejan todos? O sea, ¿hay comunidades? ¿Hay sitios donde se encuentran todos? Hay mucho apoyo político a nivel de venezolanos, pues. ¿Por parte del gobierno islandés? Por parte del gobierno islandés, sí. Hay mucho apoyo y hubo un tiempo en que empezaron a emigrar muchísimos venezolanos. Creo que fue el año pasado o el año antes pasado. No me digas que no cerraron la... No cerraron, pero sí pusieron algunas restricciones que se tenía que tomar. Pero tú te pones a ver y la cantidad de venezolanos de cuando yo estaba o cuando yo llegué hasta ahora es sumamente grande. ¡Guau! Pero Islandia es un país que... O sea, ¿qué población tiene Islandia? 300.000 habitantes. 300.000 habitantes. Ellos no cubren probablemente casi nada del territorio geográfico. No, Islandia no es que es muy grande, pero tiene... Pero tiene sus ciudades así marcadas. Pero de latinos, colombianos, dominicanos, puertorriqueños, españoles, o sea... ¿Y te llega la harina pan allá? ¿Ah? ¿Harina pan la consigas allá? ¿Harina pan, pirulín, flip, todo, todo? ¿Hay a Islandia? Diablito. O sea, yo tengo a una persona que me cocina empanadas, harina, harina. Ya, 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 ya. No, no. No, no, no. Digo, no, no. Digo, no, no. Digo en el sentido de que tú le pagas a la persona y... LeBron le recomiendo el cheque. Bueno, mira, LeBron tuvo el detalle y me recomendó un cheque. Sí, sí. No, no, se lo tocca. Mira, aquí te paso el número de mi chef allá en Islandia para que te prepare una jarepita. Él gasta un millón de euros en su cuerpo, yo gastaré 100, 150 mil. ¿Sabes qué es lo mejor de estar en otro país y comerte una arepa, una empanada, un quesillo? O sea, allá hay gente que los prepara y... Ah, Marica, pero Sabina es gourmet, ya tú me estás... O sea, yo estoy hablando de unas arepitas ahí como revueltas y tal. Bueno, yo mismo me las hago también. No, bueno, está bien, pero yo tengo un cocinero, imagínate. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en España y yo estaba así... ¡Ahí en niveles! Y yo decía, coño... ¿Tú tenías cocinero en España, Pablo Machado? Cocinero. Yo me gradué de chef, yo solito ahí, cocinando para mí solo, una guara. Me intoxiqué más de uno, está bien. Te lo digo que yo también, porque yo no cocinaba, pero nada, ¿oíste? Ahora sí cocina. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La selección, es tiempo a ahondar en la selección. Sí, bueno, pero vamos primero a hablar de la selección temprano. ¿Cuál fue tu primer llamado a la selección de menores? A los 15 años. ¿Y de mayores? ¿Y cuánto tiempo era que tenías jugando? ¿Tres meses? Tres meses. Bendito sea el señor. Yo me retiro, padre. Yo me retiro. Me acuerdo que empecé en agosto, algo así, y en noviembre. No, sí, empecé en agosto y en noviembre ya me estaban llamando para ir a Uruguay. ¿Y de mayores? La de mayores fue en el 2013, si mal no recuerdo. ¿Qué edad tenías? 17. 17. 17 años. ¿Y jugabas? Jugaba. No, creo que no era abridora, no recuerdo. Fue en Mendoza, Argentina, el primer suramericano con mayores. Oscar Silva. Oscar Silva. Saludos al profe Oscar. Saludos al profe Oscar. No, sí, él siempre me habló bastante de casi todas las muchachas. Bueno, pude compartir bastante con Oscar Silva cuando estuvimos juntos en Cocodrilos de Caracas y traté de ahondar un poco en lo que era el baloncesto femenino que no lo conocía, el nuestro. Yo lo entrevistaba para la radio. Tenía en FMCenter un programa llamado Zona de 3. Zona de 3. Y, ah, bien, bien, bien. Viviendo del pasado, papá. Ajá, seguimos, seguimos. Y en Zona de 3, en una oportunidad, entrevisté al profe y nos decía que la idea era que en conjunto tratáramos de visibilizar al baloncesto femenino. Claro. Porque en ese momento ya eran Guales Cabreo, ya era Roseli, ya era Daniela, ya era Mariana. Mariana. No, porque de repente estaba Roseli, que era la base de la selección, y Mariana estaba con un poco, pues yo decía, pero que esa chama juega mucho. Sí, sí. Y al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Pero la idea era esa, visibilizar, incluso, recuerdo que entrevisté a Roseli Silva en la radio, y yo le decía, coño, tú no te imaginas que en algún momento vayas caminando por el centro de Caracas y vayas a una chama caminando delante de ti con la camiseta de Roseli Silva de la selección nacional, ¿sabes? Ese es el punto en el cual debemos llegar. Fíjate que Daniela se ríe porque es así, o sea. No, bueno, pero es lo que hemos estado hablando. Hay formas de visibilizarlas, yo creo que esa es una de ellas. Bueno, pero es que yo no voy a dejar de hablar del baloncesto femenino y de hacer hincapié también en el deporte femenino, justamente por el hecho de que, Marico, o sea, todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ¿por qué nosotros siempre, o sea, hay que dejar un tipo de pensamiento atrás que siempre pone a la mujer como la más débil, la más gesto, y por eso es que me da rechera a veces, me da rechera a veces con los papás que no dejan que las hijas jueguen cierto deporte porque le han dado un golpe. Bueno, ya tú y yo los queremos, así que tranquilo que no es contigo. Daniela, yo tengo una chama en Estados Unidos ahorita, en Carolina del Norte, es licenciada en contadoría pública, y jugó bolígol, y es una chama que me dio un 81, un 82. Enrique vivía en Caricuado, vivíamos, era un vecino, y cada vez que me veía, dame a la chama, dame a la chama, dame a la chama, y yo, Enrique, bueno, ¿a qué la chama está estudiando? No importa que no sepa jugar, dame a la chama, nunca le hice caso, el profesor Monzón, Gilberto, Gilberto, donde me veía, tú tienes una promesa, ahí en tu casa, y no la comparte, deberías dejar que jugar a los sectos, terminó jugando volei, pero no fue que yo se lo impedí, pero ya, no, 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 pero aquí no estoy hablando de que te lo tomaste a pecho, no, pero no, pero yo lo digo, yo lo digo por esto, pana, porque de verdad, este, imagínate que todas las chamas acá tuvieran escuelas de básquet para ir a jugar como tienen todos los chamas, porque vamos a estar claro que no hay suficientes escuelas para chamas, y usualmente tienen que comenzar en categorías menores y comienzan jugando con los niños, después cuando ya llegas a otras edades, tienen que irse a otras escuelas donde están, donde es que juegan las niñas, pero no hay esa diversidad de escuelas donde tú puedas meter a tu hija a jugar. O a ese lo meten con los mismos varones. Claro, no, pero está bien, no está malo que no lo meten. Pero digo que no hay una iniciativa en ese sentido de tomar una academia o un club o cualquier cosa para un femenino específicamente, ¿no? Y esa iniciativa, para mí, tiene que venir de nosotros, de los padres. Totalmente de acuerdo. De los padres, padres y representantes, las mamás, los papás, porque imagínate, si ella pudo hacer eso en un periodo de dos años, que comenzó a jugar Vázquez y a los dos años se fue para Estados Unidos a estudiar, y ha hecho toda su carrera, ha representado el país. Bueno, este es un caso particular. Selección de Venezuela, jugadoras que hemos querido como aportar a eso, más aportar para el lado femenino, que de verdad necesita bastante apoyo en ese sentido. Pero de verdad no se nos ha dado la oportunidad como de concretar algo, pero estamos trabajando en eso. La verdad que estamos trabajando en poder una Superliga o cualquier torneo que se nos presente a nivel femenino. Ahorita se nos están dando oportunidades de módulos para U17, módulos para niñas. Para niñas que de verdad necesitan como tener ese roce o esa experiencia, ¿no? Pero, como tú dices, necesitamos más apoyo para poder forjar clubes de femenino, para poder tener jugadoras que, incluso los mismos padres, que suelten a sus hijas que quieran, que quieran experimentar algo, algún deporte, cualquier cosa. O sea, yo creo que ahorita, en estos tiempos, yo creo que es más fácil en ese sentido de llegar y jugar y divertirte, ¿no? Pero bueno, ya eso queda seguir intentándolo y con el tiempo ya ver qué pasa. ¿Qué consideras tú que pueden ser medidas claves que se puedan tomar para auspiciar un poco más, para aupar un poco más el deporte femenino? El básquet femenino, vamos a ponerlo. Bueno, porque ahorita el fútbol femenino parece que está agarrando auge. Sí. Y creo que todo se monta mucho también sobre la figura de Deina Castellano. Sí, claro. Y hasta dónde ha llegado. Y hasta dónde ha llegado. Pero yo creo que tenemos hasta mayor capacidad para hacerlo también con el básquet. Porque es visibilizarlo, porque Mariana estaba en España, Roseli estaba en España también. Creo que ahora está en Italia. Mariana está en Italia. Mariana está en Italia, perdón. Y Roseli en España. Roseli en España, ella en Islandia. Recientemente, Gualesca estuvo donde fue, en Croacia. En Croacia. Estuvo en Croacia y posteriormente en México. O sea que embajadoras tenemos. Exacto, pero ¿cuánto hablamos de ellas? A eso, hay que hablar. Hay que hablarla. Hay que hablar, hay que visibilizarla. Y yo creo también que los círculos más íntimos también son los que pueden ayudar a propulsar un poco lo que es todo ese deporte. Porque si nosotros mismos no nos respetamos y no nos hacemos ver y no nos hacemos sentir, entonces ninguno de estos tipos que está allá arriba nos va para bolas. Es la verdad. Esta tribuna cumple con eso. Nosotros te tenemos acá, más allá de la admiración que te tenemos, es porque realmente eres un baluarte femenino. ¿Y por qué carajo no tenerte acá? Por eso es que vean iogénesis, vino Valesca, viene ella y las que vengan. Por eso yo digo que antes era más difícil poder nosotros conseguir algo de publicidad o de prensa. Reconocimiento, claro. De reconocimiento, exacto. Yo digo que antes era más difícil. Ahora es como, ok, podemos hacerlo, ¿sabes? Ok, estamos ahí para representar. Existe pura bulla, existe pura bulla, saca la zanco, saca, amanecer, un cafecito. Amanecer, un cafecito. Aquí estamos, aquí estamos. Salud, salud, salud por eso. Salud por eso. No, porque esa es la cuestión. También es que siempre, lo que uno siempre escuchaba. Me acuerdo de chamo, cuando tú siempre escuchabas de las basqueteras, siempre te caían con la vaina de, vaina es un burde machista, ¿no? Que esa es una marimacho. Esa no huele. Y qué tal, que todo, entonces siempre había una manera de denigrar un poco a las mujeres que hacían deporte y a las mujeres que jugaban esos deportes que eran considerados simplemente masculinos. Esa es una tara mental. Una tara mental. Posiblemente social. ¿Cómo nosotros eliminamos esa tara mental? ¿Cómo nosotros podemos apoyar a eliminar esa tara mental de la que habla Darwin para que tengamos más chamas y para ir jugando distintos deportes y para que podamos ponerla en el lugar que merece? Con termitas de... Con termitas de cumachera. Cumachi con termita. Cumachi con termita. Cumachi con termita. Cumachi con termita. Cumachi. De verdad que es brillante. Es brillante, Daniel. Es brillante. Mira, este, no, yo digo que... Esa mentalidad ya viene desde muchísimos años atrás. O sea, ya ese nivel de machismo era más fuerte antes. Yo digo que era más fuerte antes. Ahora está más calm down. Ahora está más... Sede más a que las jugadoras o que a las niñas puedan practicar el deporte. O sea, incluso ahorita nuestras representantes, Julie Marrojas, Dana Castellano, o sea, son mujeres, ¿sabes? O sea, que te tiró la piedra para el pecado. Julie Marrojas. Pero es que se la puso de su hombia. Pero es que es verdad. La mejor del historial. Estamos en una era en que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, 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 pues, ya, ya, ya. Piqué acaba de decir unsubscribe. Oye, Piqué, no, bueno, mala mía. No, pero, o sea, estamos ya en una era en la que las mujeres también pueden demostrar que pueden dar o hacer lo que un hombre hace, ¿no? Yo creo que siempre pueden hacer, ¿no? Lo que pasa es que ahora están convencidas de que pueden hacer. Ahora está así, ahora está más suelto en ese sentido. Ajá, pero entonces háblame de la brecha que pueda existir entre Islandia, en ese sentido, con Venezuela. ¿A qué te refieres, o sea? Bueno, estamos hablando de romper la brecha, de las oportunidades que se le dan, de todo lo, o sea, de cómo te tratan, de cómo te visualizan. Islandia es un país más liberal. Yo sé. Súper liberal. Ajá. Allá hay igualdad de género donde tú veas. Ok. Y lo que le dan al masculino se lo dan al femenino. Literal. ¿Literal? Literal. Vamos a hablar entonces porque yo quiero llegar a ese punto de la brecha de género en el deporte. ¿Los salarios de los jugadores allá en Islandia, de los masculinos y los femeninos? Sí varían, pero no es un monto elevado. O sea, no. Tengo poco conocimiento de lo que gana el masculino allá. Ajá. Pero lo que gana el femenino, lo que gana el masculino es casi que... Es casi que igual. No es como en la WNBA y la NBA. Que el año pasado le dieron una cajita de chicle del MVP del Juego de las Estrellas y al otro le dieron un rol, un carro, una vagina y tal. No, 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 no. No, porque entendemos todos los aspectos socioeconómicos. Europa es distinto. Tiene esa mentalidad. El baloncesto también en Europa es así. Tampoco las jugadoras en Europa, en la mayoría de los países europeos, estamos hablando de Islandia. Que Islandia está por allá en su esquina, en el medio de nosotros, de América y de Europa. Pero en España, las jugadoras no ganan. En España lo que ganan es los jugadores españoles. Sí, pero lo que te quiero decir es que en la WNBA, esas jugadoras terminan equilibrando su temporada porque en verano arrancan para Europa y en Europa se ganan plata. Se ganan plata, pero cuánto... Comparado con lo que ganan. Claro, comparado con lo que ganan en Estados Unidos. Y se vio que voy a trajeros y todo lo demás. Comparado. Sí, pero cuando tú haces la suma total de lo que ganan esas carajas en un año, no llega ni un mes de lo que ganan estos tipos. Es una diferencia muy, muy grande. No, no. A eso es a lo que me refiero. En Islandia, bueno, es uno de los países en los que se exige la igualdad de género. Y se pone en práctica, pues. O sea, tú vas a cualquier trabajo, no estoy hablando del baloncesto ya. O sea, cualquier trabajo que tú llegues, tú llegas y eres mujer, vas a ganar lo mismo que lo que un hombre gana en esa misma posición. O sea, ya no hay ese... Ese paú, ese... No, no, pero no, pero eso es un crecimiento enorme. Te digo que es un país, o sea, súper liberal que te deja hacer como mujer lo que un hombre hace o lo que puedas hacer. En el 90% de los países del mundo, cuando tú vas, cualquier posición que esté abierta, si es para un hombre siempre va a ganar más que si es para una mujer. No importa el mismo trabajo, le van a pagar más al hombre que a la mujer. Por eso es que quería hacer hincapié en eso con los países nórdicos, porque sabía, conocía de la liberalidad. Y eso no es ser liberal, sino que tienen esa visión un poco más ajustada, más avanzada hacia lo que debería ser. Entonces, coño, la verdad que es importante tener eso y por eso también quería conocer todo sobre Islandia y los países nórdicos. Esa es una de las cosas que a mí me gusta de Islandia, la verdad. que la cultura de ellos es integrar y no denigrar. Y no denigrar, no separar. Exacto. Vamos a hacer un grubu ya en Islandia. En Islandia, vamos. Llámeme para el Chivic. Soy el jefe de la fiesta. Llegamos a la fiesta latina así. Y Pablo, tiene años y medio en Islandia, no ya vamos a sacarlo. Y con una rubia también, así. No sé, tus palabras vayan adelante. Allá tú con tu problema. ¿O no? No sé, no voy a opinar. Ah, bueno, está bien. Voy a opinar si el pozo es testigo de ese crimen. Mira. ¿Por qué es un crimen? Güey, retomemos la selección. Retomemos la selección, la selección de mayores. Lo que se ha logrado últimamente hay que reconocerlo. El sabor de esta americóptero ya tiene algo de agridulce. Porque se puede estar más allá, pero cuando no está para ti, ni que te pongan. Eso es verdad. Una cosa, antes de que continúes, hay una cosa, una preguntita chiquitica. Coño, la está pensando. Coño, para frasearla. Me comparte ya. Ajá. ¿Ustedes preferían jugar contra Puerto Rico que contra Canadá? No, nosotros preferíamos jugar contra Puerto Rico. Nosotros tuvimos un amistoso contra Canadá. Ajá. Y fue fuerte. Fue fuerte. Sí. O sea, no sé si era porque era amistoso simplemente y las canadienses querían devorarnos. O simplemente era porque ellas eran así. Pero... Ay, te ven el Venezuela en el pecho y quieren hacer más cosas. En ese amistoso jugamos tres cuartos nada más. Nosotros no terminamos de jugar los cuatro. Porque creo que... No sé si se asustaron. La partida no iba cerrada, pero iba ahí, ¿no? Pero yo digo que el mejor cruce que hubo fue el de Puerto Rico-Venezuela. Creo que el mejor cruce que hubo fue ese. Bueno, el juego lo demuestra, ¿no? Ajá, pero... ¿Quieres tocar ese... Vamos primero... Vamos al de Cuba primero. Fondo Blanco del Café. Venga. Tenga un palo, bolen. Vamos primero al de Cuba. Ah, bueno. El de Cuba, surreal, realismo mágico, Gabriel García Márquez. Escribirlo, ¿cómo? O sea, en algún momento... Vámonos a... Diferencia de 20, faltando ¿cuántos? 7. 18 puntos, faltando 6 minutos. Sí, algo, ¿verdad? En ese momento, acá, el jugador, acá adentro. Corazón. O sea, si lo veían accesible, hubo algún tipo de mensaje como aquel del Che. Estamos a 3 minutos de ir a la Olimpiada, faltando... Estamos a 6 minutos y estamos perdiendo 18 puntos. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento. Este es el momento. No hay dolor. Puño, ¿qué arrecho fue? Lo que yo recuerdo, en cancha, la cara del entrenador era de cabizbaja, o sea, de sección total. Pidieron un tiempo, no recuerdo quién fue que pidió el tiempo, hablamos, y el entrenador estaba como motivándonos, pero no se le veía en la cara que estaba motivado, ¿sabes? Era como, ok, nos decía algo, pero... Tenemos que traer a Pinto, tenemos que traer a Pinto, porque yo quiero preguntarle eso. Mira, te vas a reír muchísimo. El entrenador estaba como resignado a que ya, 18 puntos arriba, 6 minutos, ¿qué íbamos a hacer nosotros con eso, no? Entonces, este, las palabras de él eran, eh... Mira las manos, mira las manos, mira las manos. ¡Qué boludez se están haciendo! O sea, ¿qué hacen? O sea, era como decir, ya, la cagamos. Era como, despierten, la están cagando. Sí, quedan el último cuarto, 6 minutos, la estamos cagando, o sea, ya. Y entramos nuevamente a la cancha y fue como un switch. No sé si fue de corazón, no sé si fue de que todas estábamos como en la misma sintonía. De verdad que no entendí yo lo que pasó. ¿Qué sentiste tú? Mira, yo sentí una adrenalina grandísima cuando nosotros estábamos metiendo puntos y ellas no. ¿Eras consciente de ello? Sí, estábamos defendiendo cancha completa sin que el entrenador nos dijera, defiendan cancha completa, ¿entiendes? Yo podría opinar que él era inconsciente de eso, ¿sabes? Estaba in the zone, en el túnel. Sí, nosotros estábamos súper alerta en todo, estábamos súper activos en todo, e incluso Ivanei Márquez era la que estaba de primera en la defensa de zona completa. ¡No jodas! O sea, no era... Sí, no era de que eso se practicó. Ivanei, al frente de la zona, Ivanei que es la jugadora con más años en la selección y tal. Y él estaba ahí, al frente, y no era de que eso lo habíamos practicado. Nunca practicamos una zona completa de esa magnitud, por decirlo así. O sea, era como si tú me hubieses que andabas jugando el uno para uno. Algo así. Algo así. ¿Cuántos cadastros que ha habido grabado? Grabado, grabado, tú sabes la realidad, papá. Bueno, seguimos. ¡Ajá! No sé de qué me estás hablando. ¡Ajá! ¡Ajá! No sé de qué me estás hablando. Continúa, por favor, con tu relato. No, pero yo quiero saber cuántos puntos. Este claquina, no. ¡Paso, paso! Tú sabes cómo es la vaina, tú sabes cómo es la vaina. Mira, no, este, esa zona que nosotros implantamos ahí, estuvieron como dos o tres minutos sin pasar la mitad de la cancha. Sí. Y fue de una intensidad que tú dices, en el cuarto cuarto, ¿cómo tienen tanta energía? ¿Por qué? O sea, era algo que nosotros no estábamos pensando, simplemente lo estábamos haciendo y ya. Si tú me preguntas a mí, ¿qué me pasó a mí por la mente en ese momento? Yo te digo que nada. Yo simplemente estaba dejándome llevar por lo que estaba pasando. Por el flow del colectivo. Y era algo, o sea, de mí interno, te digo que yo no quería salir de la cancha. O sea, pedían un tiempo, pedían algo y yo me sentía como que más motivada a remontar esa partida, ¿sabes? O sea, cuando llegamos que a Ivanei le dan una falta y Ivanei es la jugadora con más porcentaje de tiro libre que tú puedes encontrar en la selección. Y tú dices, son dos puntos seguros. Y falla esos ojos tiro libre y nosotros decimos como que, coño, ahora sí. Pero Yosimar agarró un rebote de no sé dónde saltó Yosimar para agarrar ese rebote. De verdad, Yosimar, gracias. Gracias, gracias, Yosimar, gracias. Nos rompen la zona y caminan con una caminata y perdieron el balón. Yo dije, este juego está para nosotros. Ahí fue donde yo dije, este juego es nuestro. Y incluso en overtime, cuando terminó el partido, que nos fuimos a overtime, yo dije, le dije a las muchachas, que no pase lo mismo que pasó en San Luis, que no pase lo mismo que pasó contra Colombia. Esto no puede pasar. Pero en esas palabras. Sí, así. O sea, que no sea lo mismo que pasó en San Luis, fue lo que dije yo. Vamos a jugar como se tiene que jugar. Así, así. Les dije a las muchachas así. No hubo una grosería. No, nada, no, yo no soy muy expresiva en ese sentido de groserías ni nada con ella. O sea, en confianza, pues sí. Pero así, cuando hay que hablar así de verdad, yo les dije, mira, que no pase lo mismo, o sea, que no suceda lo mismo que sucedió en San Luis. ¿Qué repercusión tuvo el que tú, o sea, qué repercusión tuvo el que tú te hayas presentado desde el principio de la preparación para esta AmeriCop por primera vez a que tú tuvieses esa sentencia de que las palabras que dijese en ese momento le llegaran a los oídos de la jugadora? No sé, no sé qué repercusión hubo, pero en lo personal, a mí me ayudó a conectarme más con las muchachas. No fuera de la cancha, dentro de cancha. Claro. Porque me dio como que la oportunidad de comunicarme con ellas sin tener que llegar a ningún conflicto, ¿sabes? Corregirlas, me dejaban corregirlas, me corregían a mí, yo dejaba que me corrigieran a mí. O sea, uno también comete errores. Y ellas era, me escuchaban y entendían que yo también podía como aportar para ellas. No simplemente de regaño, no simplemente de una actitud mala, sino de contribuir para que ellas estuvieran más confiadas o con más, ¿cómo te digo?, sentido de orientación. Con mayor comunidad, claro. No, lo que pasa es que, Chama, el baloncesto, como casi todos los deportes de equipo, también son prácticamente 70% de recursos humanos. Sí, sí. En las zonas de relaciones humanas. Y lo que tú puedas establecer desde el principio, y que la gente vea que tú estás ahí dando lo mismo que ellos, siempre genera una química mucho mejor. Muy grande, sí. Y eso es lo que lleva a superar esos momentos. Y a veces la gente no le da la importancia que tiene esos momentos. Es que hay algo muy jodido, ¿no? Dentro de la cancha hay escenarios que se sirven para que se identifique quién es realmente líder y quién es realmente seguidor. Porque todos nos nacimos para líderes y todos nos nacimos para seguir, ¿sabes? Entonces, encontrar, amalgamar eso es una vaina, es el nirvana, es el momento perfecto para que el colectivo simplemente brille y resalte. Y fue lo que pasó en ese juego, porque no paran en el tiempo regular, sino que en el overtime metieron cesta y chao, viaje. O sea, que yo decía, bueno, primera vez que yo veo un overtime de estas características. Y yo no me considero una líder, ¿oíste? Yo no me considero que yo puedo aportar en ese sentido. Porque yo soy la más desordenada que tú puedas conocer en la selección. ¿En serio? Soy la... ¡Tú vaso! ¡Tú vaso! Soy pura bulla. Pero tú iguales que se están compitiendo por esa posición, porque iguales que dijo lo mismo acá. Iguales, sí, iguales que yo somos... Pero una honestidad brutal. Mira, iguales yo, de verdad, hubo un tiempo en que éramos las más desadaptadas de la selección. Que tú decías, esta chama no tiene mis padrote, de verdad. Pero en el sentido de la más desordenada es que soy la más inquieta. Soy la más juguetona. Soy la más echadera de broma. En ese sentido, pues. Entonces, eso a las muchachas... Por eso es que con todas me las llevo bien. Porque con todas jodos, con todas... Hecho broma, con todas... Pero hay líderes vocales, hay líderes actitudinales. Eso. Hay líderes que dan el ejemplo. Yo puedo ser una líder de... De... Sin hablar. De actitud. Exacto. De sin hablar. Estoy haciendo lo correcto, sígueme. Pero... De decirte cosas, Gualesca Pérez. Yo pongo a Gualesca Pérez de decir... De ser líder vocal. Porque ella llega y dice algo y eso es lo que ella dice, ¿me entiendes? Porque ya uno la conoce. Y ya uno sabe cómo es Gualesca. Pero... ¿Cómo es tu relación con Gualesca? Mi relación buena. O sea, Gualesca y yo... Desde un tiempo... Éramos nosotras para arriba y para abajo. O sea, éramos... Este... Uniemogre. Sí, sí. Hubo un momento en que nos separamos. En el sentido de que no teníamos la misma conexión. O no teníamos la misma interacción. Pero... Pero igual sigue... O sea, la conexión mía y de Gualesca en la cancha sigue siendo la misma. Y los resultados están allí. La misma, la misma. De verdad, qué placer ver este par de panas jugar juntas. Mariana estaba en la base y yo veía la avena y yo decía... Coña, estas palas se juegan de pinga. Qué bien. Y era sin hablarnos. O sea, simplemente viéndonos ya sabíamos dónde iba a ir una, dónde iba a ir la otra. El feeling. Y era como... Pintar una puerta trasera y saber que Gualesca va a poner la bola ahí para ser... Pero ella sin entrenar con nosotros por cantidad de días, este... Llegó Alan a la selección como si estuviera... Talento. Sí. Y el talento no se estorba. Estoy totalmente convencido de eso. Pero no es neurociencia tampoco, papá. Las chamas están juntas desde el primer día. Feeling. Creas el feeling. En la práctica creas el feeling. En los entrenamientos, en el día a día, en el compartir. Eso es lo que estamos apostando también todos nosotros ahorita con la selección masculina que va para el Mundial. Para hacerle... Entonces yo también quiero hablar contigo ahorita. Vamos a tocar ese tema. Que vino después de Cuba. Y también, ¿qué preparan ustedes de aquí en adelante? Que vino después de Cuba. Ajá. Puerto Rico. Puerto Rico. Argentina y Puerto Rico. Argentina y Puerto Rico. Pero no, pero quiero hacer hincapié en eso. O sea, de verdad, los entrenamientos hacen a los equipos. Sí. Los entrenamientos construyen los equipos. Aunque tú no los hagas. Construyen la química. El que tú estés ahí día a día viendo cómo se esfuerza tu compañero, eso te da siempre más aliento para que tú te esfuerces más. Porque cuando hablamos de competencia sana, estamos hablando de eso. Yo compito al máximo nivel que yo puedo y tú tienes que seguirme. O yo te sigo a ti porque tú eres el que compite más fuerte, el que tiene mayor talento. Sí, se hacen mejores. Claro, se hacen mejores entre todos. Y para eso son los entrenamientos. Entonces por eso es que le estaba preguntando desde hace rato, o los entrenamientos en Estados Unidos. ¿Cómo es todo? Porque la cultura del entrenamiento todavía no la terminamos de arropar completamente nosotros acá. O sea, nosotros somos más de jugar y tal. Y bueno, pero los entrenamientos son los que te crean esa cultura ganadora. Y yo creo que este fue un gran ejemplo de lo que se puede lograr si estamos juntos desde el principio, si hacemos las cosas bien todos juntos desde el principio. Sí, retomo el juego contra Cuba. Creo que nosotros empezamos un poco dispersas, confiadas, prácticamente. ¿Por qué confiadas si nunca les habíamos ganado? Exactamente. Sin motivo alguno. Confiadas de ver a Cuba jugar. Mi respeto para Cuba, de verdad. Ese era el juego que nosotros teníamos que ganar. Y era el juego donde nosotros más nos confiamos. Guau. Y hablo en general, porque todos estábamos en el calentamiento, como si ya el juego estuviese ganado. Y empezamos a jugar como si ya el juego estuviese ganado. Y no era así, había que luchar para ganar. Fíjate que eso de primera vez en la historia que nosotros le ganamos a Cuba, yo no lo sabía. No tenía conocimiento de eso. E incluso cuando leí el historial, yo dije, guau. O sea, fue histórico ganarle a Cuba y fue histórico la remontada que hicimos. La forma, la forma en la cual se obtuvo la victoria. Entonces, tú te pones a ver y tú dices, verga. O sea, estas carajas que se tomaron en seis minutos, vale. O sea, en once minutos que hicieron, veintiún puntos de dieciocho que llevaban abajo. O sea, es una vaina loca. El básquet y lo que permite posteriormente Argentina, un juego que yo creo que circunstancias normales, perfectamente se pudo haber ganado. Sí. Y se cierra de la manera en la cual se convenía para llegar a un Puerto Rico que todos sabíamos que iba a ser un juego a sangre y fuego. Y ese juego fue así. Sí, literal, literal. Y el cierre, el cierre inolvidable. Hablemos del cierre, hablemos del cierre, hablemos del cierre de tiempo regulatorio. Antes de hablar del cierre, lo que te voy a comunicar aquí, lo voy a decir. Ah, bueno, tenemos premisa, tenemos premisa. No se preocupe que no va a salir aquí. A nosotros lo único que nos falta es aprender a cerrar partidos. La parte más difícil. Eso es lo único que nos falta porque yo creo que nosotros no tenemos la experiencia de cerrar partidos tan juntos, tan cerrados. O sea, no tenemos ese fogueo de llegar a tantos en equipos como Puerto Rico, como Argentina, como Estados Unidos. Claro, como los clásicos del continente. De llegarles a tanto, tan cerca y decir, vamos a cerrar esta vaina. El juego es nuestro y lo vamos a cerrar de esta manera. Ajá, ¿por qué te hago hincapié en eso? Dale, lanza, lanza. Al cierre del partido, al cierre del partido. Lanza, lanza. Ajá. Estábamos ganando de tres, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo quedaba? Como 14 segundos. 14 segundos, ok. Entonces, claro, o sea, yo estoy pensando, estoy pensando en la vaina como si fuese Cuba, ¿no? El nivel de concentración que ustedes tuvieron y demostraron para remontar esos 18 puntos y que luego estés ante esa situación. Y vainas que suceden, pero que a veces cuando tú estás en el baloncesto élite son vainas que no puedes perdonar. Bueno, la defensa, ¿qué pasó? O sea, dejamos a la mejor tiradora de ella sola. Sola. Ajá. Cuéntame eso. Yo digo que nos ganó la presión. Nos ganó la presión, como te digo. Hay que aprender a cerrar en los partidos. Hay que aprender a no desconcentrarte en los últimos 14 segundos. Porque eran los 14 segundos que nosotros teníamos para hacer historia. Tuvimos 14 segundos de hacer historia. Y, o sea, hablo de mí marcando a la tipa que nos metió el triple. A la mejor jugadora de Puerto Rico. A la WNBA, o como tú lo quieras ver. Sin ayuda, porque era más fácil, era más factible, perdón, buscar un doble que un triple porque íbamos ganando por tres. O era más factible buscar una falta porque nos quedaban dos faltas por dar. O sea, eran muchas opciones que en el momento nosotros no estábamos preparadas. No estábamos preparadas para eso. Y claro, confiamos en que hay, sí que lance y que no meta. O ahí agarramos el rebote o cualquier cosa. Pero en ese momento no estábamos preparadas para lo que iba a pasar. Porque la pelota es redonda y puede pasar cualquier cosa. De tres puntos nos pusimos a tres puntos iguales. Y ahí yo digo que nosotros nos devoronamos mucho por... Y ya mentalmente perdieron el juego allí. Mentalmente lo pierden allí. Por la actitud que tomamos after de eso, eso fue mucho... Hubo mucho roce en el sentido de que ya mentalmente estábamos fuera. Y ya igual es que a salirse en overtime, ya eso fue también como un puñal para el corazón. Pero ya va, no lleguemos a overtime todavía. No lleguemos a tiempo muerto todavía porque te quiero hacer esta pregunta porque tú eres la caraja para hacerle esta pregunta. Tú eres la caraja para hacerle esta pregunta. Lamentablemente lo eres. Entonces lo voy a hacer. Robamos la pelota en media cancha. Y tú tienes el balón en las manos. Pero eso es overtime ya. ¿Tienes el balón para ganar el partido? No estamos en overtime todavía, ¿no? Y se te va la pelota. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Yo quiero saber qué pasó por la mente de Daniela Wallen. ¿Hablas de tiro libre? No. Cuando pierdes y driblas el balón de tú. Eso fue overtime. ¿Eso fue overtime? Sí, eso fue overtime. Bueno, mala producción. Pero bueno. ¡Reto! ¡Reto! No joda, claro que sí. Pero estamos, estamos a setear el balón. Pero yo quiero que tú me digas qué pasó. Para empartar el partido. Me daba para empartar el partido. Pero ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Y cuando Guadalupe me... O sea, todo fue súper improvisado. Ajá. Mariana roba la pelota arriba. Se la da Guadalupe. Y Guadalupe me lanza la pelota a mí. Yo corriendo. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado en la vida que me había pegado a la pelota en el pie. Estoy driblando. Por mi mente pasó. Busco el faul. Y trato de ir a la canasta. Cuando fui a buscar el faul, la chama se apartó. Se abrió un poco. Y driblo. Y la pelota me pega en el pie. Mira, el nivel de frustración que a mí me dio en ese momento. Me dieron ganas de llorar. Porque yo dije, esta era la oportunidad. Esta era lo que estábamos buscando. Y me pasó a mí que la desaproveché. ¿Dormiste esa noche? No. Pero por otras circunstancias. Pero al final no se durmió. Al final no se durmió. Te hago toda esa pregunta no para ponerte. No, no, no. Acá en la palestra y nada. Sino porque yo quiero. Fíjate. Estamos haciendo todo un recurrido. De cómo ha sido. De cómo fue. Esta preparación. Para esta Mericop. Desde el primer momento ahí. Toda la química que se generó. Todo lo que pudieron remontar. Los obstáculos que. A los que se sobrepusieron. Todas ustedes juntas. Y ese punto. Ahora ya pensando que estamos clasificados para los Panamericanos. Que estamos clasificados para el torneo. El torneo este de preolímpico. De preolímpico. ¿Qué arde dentro de ti en este momento en base a eso que sucedió para afrontar todo lo que viene con la selección? Hay sed de venganza. Hay revanchismo. Que pudimos haber hecho historia. ¿Y ahora la quieres hacer? Ahora la quiero hacer. Yo creo que ahora la vas a lograr. No sé si te va la oportunidad de hacerlo. Claro que sí. Creo que sí. Claro que sí. La oportunidad está allí. Yo creo que están totalmente preparados para eso. Pablo. Ha sido un capítulo realmente aleccionador. Que pone en su justa perspectiva lo que significa el baloncesto femenino de nuestro país en su actualidad. Sin dejar de recordar. Hablamos de Francis Valera en su momento. Hablamos de Alexia. La profesora Alexia. Adalinda Espinosa en su momento. Qué sé yo. Cualquier cantidad de jugadoras que fueron el preámbulo para que ustedes estuvieran donde están justamente ahora. Y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que Pura Buya como escenario, como tribuna sirvió perfecto para eso. Muchísimo. No, no, no. Bueno. Primero que todo, y lo voy a decir así. Vamos con todo para los Panamericanos. Claro. Vamos con todo para el Centro Olímpico. Claro, claro. Y todo el apoyo de todos nosotros. Ya saben que pueden venir. Ya Pinto está invitado por estos lados. Ya nos estamos invitando para hablar con él. ¿Qué tal tu relación con el nuevo entrenador? Bueno, buenísima, buenísima. Yo con Pinto de verdad no tengo nada que reprochar. Y me encanta su trabajo, me gusta su ideología y me adapto a eso. Creo que tengo muy buena relación con él a nivel personal y a nivel de cancha. Y no, no. A mí de verdad hemos llegado muy lejos y también al equipo y gracias a lo que él ha idealizado en el equipo. No quiero sacarte de tu zona de confort, pero te tengo que hacer esta pregunta porque alguien me lo dijo hace rato. ¿Quién tú consideras que es la mejor jugadora del país en este momento? Tiempo. Si dices que eres tú, no pasa nada. No, no. Mira, yo pienso que Rosely Silva, la verdad. Rosely Silva. Rosely Silva. Sí, o sea, tiene... ¿Quién reconocer los galones? Tiene un rango de juego y una perspectiva de juego que es muy difícil llegar ahí. Y con toda la experiencia que tiene, entonces yo digo que... Pero estamos totalmente seguros que tienes la capacidad de llegar allí e inclusive ir mucho más. Estás en tu Zenit, estás en su Prime. ¿Sabes por qué yo me pongo así de que estaba en Navajir para adelante? Porque si la mejor jugadora del país habla de la mejor jugadora que ella piensa y no es ella misma, que es otra. Habla de la humildad que tenemos y de lo que podemos conseguir. De verdad, Daniela, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso estar contigo. Maravilloso, con el éxito del mundo. Gracias por atendernos, por venir a compartir con nosotros acá en Puraigüe. Por compartir el café con nosotros acá. Mucho café, mira, primera vez que tomo tanto café. No podía ser otro sino amanecer. No podía ser otro el trago de mi compañero Pablo Machado, sino con la Sanz. Y acá nosotros disfrutando con Cossaca. Buen capítulo. Bueno, ya sabemos que te vas a caer con eso. Es que sabemos que te vas a caer con eso. ¿Cómo funcionan esas termitas? ¿Cómo funcionan esas termitas? Te devoran. Easy. ¡Wow! ¿Qué cosa que lo dijo Daniela Wallen? No lo dije yo. Mira, voy a cerrar con esta. Tu mamá siempre tuvo la razón. Así que Daniela Wallen estuvo con nosotros acá en Pura Uya. Recuerden seguirnos capítulos todos los viernes y ustedes lo van a disfrutar igual como lo disfrutamos nosotros. Está para ustedes, es de ustedes y con todo el honor de lo que hemos hecho el día de hoy. Dime Pablo, dime Pablo. Ya va, lo que pasa es que producción casi me agarra por el pelo. ¿Cuál? Bueno. Crea que éramos amigos, por favor. Solte el cabello. Vamos a comenzar a hacer también unos Pura Uya en vivo. Así. Entonces, todos los martes vamos a comenzar a salir con Pura Uya en vivo para que todos ustedes puedan hacernos las preguntas que quieran con respecto a los temas que quieran acá en el canal de YouTube. Así que pendiente con eso, que eso se viene. Vamos en alta, papá. Así es. Así que los martes estamos en esa, llevándole Pura Uya en vivo los viernes, el capítulo que está grabado. Y por supuesto, todo ese material está en YouTube para que ustedes lo disfruten. Pura Uya, acá. Nos seguimos porque si no son 20 pesos más. Nos fuimos. No se olviden de las termitas.